Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos, otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el éxito. En el episodio de hoy tendremos a Julio Martínez Ríos, escritor, guionista, columnista y locutor del extinta radioactivo y reactor 105. Bienvenido a Desde el Inicio, Julio Martínez Ríos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, el podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión, nuestro invitado es un escritor, guionista, columnista, locutor y entreprenor. Bienvenido a Desde el Inicio. No, pues un honor, un honor y muchísimas gracias por invitarme. Julio Martínez Ríos. Qué padre, qué padre, y qué gusto que estamos aquí. Qué chico. Arranco la charla, como se lo cuento a cada invitado, y es de platicarte de dónde surgió la idea de hacer esto. Siendo yo morrito universitario, de la Guams Caposalco, pues de pronto llegaban, este, el director no sé qué, y sus trenes no sé qué, y sus programas de televisión. Y yo tenía una pregunta primordial que era todo muy chino, pero yo como un güey de la Guama Caposalco, ¿puedo llegar a ser como este cabrón, no? Y eso pues nos lleva a la primera pregunta, este, ¿qué estudió Julio Martínez Ríos? Este sí, ¿no? Qué padre, me encanta el espíritu de tu programa. Este, yo también fui de esos nerds en la universidad que, donde de verdad aprendí, fue en las semanas de la comunicación. Ok. Este, en, en, pues como en todo lo extra, ¿no? Alguien me decía, ¿cómo, cómo era el bicho? No, no, lo voy a citar mal, por supuesto, soy malo para, para la cosa de las citas, pero como que la universidad te da de regreso lo que tú le pones. Ok. ¿No? O sea, la universidad es eso. Literal, literal. Si tienes el mega privilegio de ir a la universidad, pues la tienes que aprovechar así, este, al máximo, ¿no? Claro. Creo que puedo decir que fueron años muy felices de mi vida. Aprendí mucho, mucho, mucho de mis compañeros. ¿Dónde estabas? Estaba en la WIC. ¿En la WIC? En la WIC. Uno más de los de la WIC. Sí, soy de la generación. 95, 99 de la Universidad Intercontinental. Ok, ok. Tuve compañeros que trabajaban en ese momento. Era, era un ambiente muy padre porque teníamos, te digo, era, era pues una escuela privada. Claro, claro, claro. Es que es un privilegio. Este, y tenía, estaba muy bien conectada como con sus lugares de trabajo. Era un gran creador de banda que trabajara. Entonces, como que había muchos profes que sí ejercían la carrera de manera... Claro, no, un güey que había salido, ¿no? De la escuela y... No, había, había como buen nivel de profes. Este, Pablo Islas, por ejemplo, fue nuestro profesor de radio. Y el man, pues, te daba clase y luego se iba a trabajar a Rock 101 o a WFM. Qué chingada. Ese güey era productor de Rock 101 y WFM. Entonces, te venía a enseñar una persona que pues sí estaba en el ajetreo, ¿no? De lo que querías hacer. Esa de tenerte ahí tantito porque, y es, me parece que pieza fundamental de tu historia y de tu inicio, el tema del radio. Sí. ¿No? Tú ya querías hacer radio desde entonces. Yo soñé con hacer programas de radio desde mi adolescencia. Ya te veías ahí con el micrófono. La web tenía una estación de radio. La web tenía una estación de radio en la que tuve el orgullo de trabajar. Este, pero fíjate que, pues sí, yo escuché mucha radio de chavito. Mi mamá escuchaba mucho radio variedades y ahí me agarró. Ah, me agarró variedades. Me agarró ahí, este, pues sí, yo creo que pues radio variedades fue, no puedo recordar así con mucha precisión los nombres de los locutores, por ejemplo. Claro, claro. Pero recuerdo la cortinilla de radio variedades, por supuesto. Tenían una de navidad. Qué chido. Radio variedades, les desea, les desea feliz navidad. Y o sea, la misma para Yo Nuevo y tal. Qué chingón. Tenían así una producción pues muy clásica de esa radio vigilia de los cincuenta, sesenta. Era la estación que escuchaba mi mamá. Ganaste boletos y llamaste el teléfono. Uy, no. Un gran momento, este, comparto con mi mamá el gusto por la música pop y un gran momento en la vida de mi mamá es cuando se ganó un disco de Julio Iglesias y una playera de Sonia Rivas en radio variedades. Esos fueron mis primeros contactos con la radio. Luego con mi hermano escuché mucho la radio. Mi mamá tenía un coche que no tenía receptor de FM, tenía puro AM. Ok, ok. Y entonces por eso escuchamos mucho Radio Capital. Ok. Que ahí fue donde yo me volví muy entusiasta de Don César Alejandro en Paz Descanse. Ok, ok. Qué voz de este. Sí, de los grandes, de los grandes locutores de la viejísima escuela. Él hizo la era del dinosaurio durante unos años en el rector. Tal vez mucha banda lo ubique de ahí, pero pues era un locutor de, como de rock and roll. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tenía un programa de esos de peticiones de rolas. Sí. Sacaban tres rolas. Por cual bota. Llamabas y por cual bota. ¿Cómo se llamaba? El dinosaurio me acuerdo perfecto. Sí, pero este era como al mediodía. Ahora recuerdo escuchar, es de los programas que recuerdo escuchar mucho en mi infancia, Don César Alejandro con este programa de, pues de duelos entre rolas, ¿no? Qué chido. Este. Y ahí entonces, pues tú estabas ahí en la universidad, te metiste allá como con la… Me metí a la universidad. Yo desde la prepa… ¿De hacer radio en Radio Week? Yo empecé a escribir cuando iba en la prepa. Ah, ok, ok. Ahí fue donde ya me entró el gusanito. Y yo quería escribir para radio. ¿Qué escribías? Pues escribía, pues las tareas, me clavaba mucho en escribir bonitas mis tareas. Ok. Me acuerdo mucho una de sociología, este, que nos llevaron a una excursión al pueblo de Ozumba, que está allá por el área de los… Sí, sí, sí. De los volcanes. Este, y mi profe de sociología, una señora muy buena onda, me vio mi tarea y me dijo, wey, como que sí, no más no dejes de hacer esto, wey. Ok. Porque le escribí como… La tarea era un ensayito acerca de lo que habíamos visto en el viaje. Ok, ok, ok. Fue una excursión así del grupo y había que hacer como un reporte de qué era esa realidad que habíamos ido a ver, que pues probablemente era muy diferente. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo ahí tenía 17 años, pero iba en una escuela fresísima que era la Salle del Pedregal. Ok, ok. Entonces, no, no, o sea, estás desapegado de la realidad. Estás viviendo en burbujas que pueden llegar a ser muy, muy feas y muy, muy fuertes. Claro. Para la gente. Si nunca te sales de esas burbujillas de la… de la educación privada… Sí. No vas a aprender realmente. Y ese ejercicio, bueno, alguien por ahí descubrió que tenés una beta y… Ajá. Y le agradezco mucho a esa profesora que me haya dicho, wey, no dejes de hacerlo. Claro. Por eso siempre creo que entre creativos, que tú, pues, es la vena del programa, siempre dile a tus cuates por dónde van bien, por lo que están haciendo bien. Claro. Eso es algo que nos retroalimenta a todos. Claro. Cuando un buen cuate te dice, oye, sabes que esto lo hiciste muy bien, wey. Está chingón. Y cuando no, no, o sea, también decirnos ser honestos, wey. O sea, a ver, no es para mí esto que hiciste. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo con esto que hiciste, pero creo que tus talentos funcionaron así, así, así. Si no nos lo decimos nosotros entre cuates, está complicado porque nadie te lo dice. Claro, claro, claro. En las chambas. Oye, y una vez que sales, tú ya tenías entonces este precursor de Radio Week, ¿dónde fue la primera charla de Julio Martínez Ríos? Sí, no, espera, espera, te voy a contar toda esa historia. Yo quería hacer programas desde que iba en la prepa. Alguien en la prepa me contó una mentira que le hizo mucho daño, que fue, este, que según esto, para ser locutor de WFM, esto se decía en los pasillos de la licencia de locutor, ok. Para entrar, para que te aceptaran en WFM, los güeyes te estudiaban y verificaban que tuvieras una colección de al menos mil discos. Que, no sé quién, no sé quién inventó esa historia, no tengo idea. A mí esa me la contaron en la prepa, pues ahí soñabas con ser este, pues, locutor de WFM. Martín Hernández. No, o de Martín, o cualquiera de ellos. Pues era un, era un súper sueño y decías, madres, o sea, tengo que comprarme mil, y oír mil discos en mi vida para entrar a trabajar a WFM. Pues le tengo que empezar ya, güey. ¿A ti te tocó esa época de WFM? Sí, 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 claro, ¿no? Le tengo un gran cariño a WFM. Claro, claro. Con mi hermano escuché mucho WFM. Estaba ahí el negro, Iñárritu. Me tocó esa época parecida. Char Fernández. De Iñárritu, de Charo, de, este, recuerdo mucho, Arturo López Gavito. Era, era, pues, era muy divertido escucharlo, este, ¿qué programas recuerdo? Ah, no, pues me acuerdo de esas transmisiones que era como, pues como si te llevaran al teatro o al cine. WFM pasó el primer concierto de Rod Stewart. Claro, 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 claro. Hay videos de estos güey. Y el concierto caótico que tiene ahí muchas de ellas horrendas de Bon Jovi en Guadalajara. En Guadalajara. Fue así, de las cosas que recuerdo con mucho cariño estar, pues, sentado ahí con mi refresquito en frente del radio y mi cassette. Qué chico. Sí, claro. Porque esas las grababas, ¿no? Claro, güey. O sea, cuando pasaba algo así, grababas. Grababa, grababa mucho con mi hermano, este, grabábamos mucho, por ejemplo, los conteos de WFM. ¿Te acuerdas que a veces les prestaba en el Canal 5? Este, para, para, para hacer sus transmisiones especiales. Claro, claro. Y esas me las echaba con mi hermano y las grabábamos y poníamos los videos después y todo ahí. A ver, luego me cagaba porque WFM, como que empezaron con este estilo de, de, de encimar la voz sobre la rola, ¿no? Entonces me cagaba porque no podía. Bueno, regresándome a la pregunta, yo empecé, mi primer trabajo fue escribiendo. Ok. Mis primeros trabajos fueron escribiendo. Ah, ¿no fue de locutor? No, 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 no. Hubiera pensado que era. Empecé como reseñista de discos, primero en la revista Círculo Mixup. Círculo Mixup, ok. Entonces ya luego me empezaban a soltar. Empecé en la sección de reseñas. ¿Cómo llegaste a pedir chamba? Mi profesor, Pablo Islas, que era de la WIC, le dije, bueno, también me dejaba tareas de escribir guiones y demás. Y me dijo, escribes bien, güey, escríbete unas reseñitas y se las llevo. Ok. Ah, qué bombeo. Claro, güey. Le mandé varias, yo creo unas 10 reseñas antes de que me publicaran algo. Este... Y empezaste ahí a... Y empecé ahí, en la sección de reseñas de la Círculo Mixup. Ahí fueron de mis primeras cositas que... Qué chido. Que empecé a publicar. Y cómo conectaste después con la parte de la locución. Bueno, yo estaba estudiando ahí en la WIC, este... Y estudiaba... Teníamos radio. Sí. Tuvimos la materia de radio, creo que dos años. Que fue... Era parte de... Sí. No, y pues imagínate, era aprender a manejar, ¿no? O sea, era algo así, la primera vez que yo entré a la cabina de la WIC. No sé si sigue existiendo. Había una cosa que se llamaba la UCA, la Unidad de Comunicación Audiovisual. Qué chido. Qué chido. Que entrabas y estaba por allá atrás el estudio de tele. Ajá. Ajá. Y arriba estaban las cabinas de radio. Les estoy hablando de un momento de la historia en que la tecnología que tenemos aquí enfrente, que es maravillosa... Sí, sí. O sea, esto era un estudio gigante. Ni siquiera soñando. O sea, ni en tus sueños más salvajes iba a pasar esta belleza que tenemos enfrente nosotros. Claro, claro. De manera, como ha evolucionado la tecnología del audio, es... Bueno, me gustan mucho los juguetes. Entonces, sí, me fascino y... Y sí, estos en especial son maravillosos. Estos están padrísimos, ¿no? Pero bueno, antes era... No podías soñar con grabar tus propias cosas. O era equipo muy costoso. Claro. Y comenzaste ahí en esos pininos en la WIC. Tengo el orgullo, el muy cuestionable orgullo de que mi primer programa en la WIC fue el primer programa de historietas que se hizo en la radio estudiantil de la Universidad Intercontinental. Es un dudoso, este... Es algo que... No sé si... Radio Geek. Sí, nuestro programa se llama Millonir, que es el nombre del martillo de Thor. Ok. Pues en ese... Ahorita hay unas películas de Thor, ¿no? En el cine. Pero en ese momento nos veían como si fuéramos un par de alienígenas, mi querido amigo Héctor Padilla y yo éramos los que hacíamos ese programa. Eh... Y me divertí también mucho. Qué chido, porque... Hace un par de capítulos, este... Sale este... Rulo Valdés, que este... Pues es un dibujante de Marvel, ¿no? Ajá. Y platicábamos justo en esta época, ¿qué era? Sí, los noventas. Los noventas, sí, los noventas. Los noventas, sí, los noventas. Que pues estaba Comicaster, es que... Pero había como ya un incipiente... Eh... Los que nos gustaban los cómics, que... Nos mandaban a pedir, putz, tardaban cuatro meses en llegar, tal. Sí, no... No, es que también mi vida de los cómics ha estado muy... Muy densa, este... Sí fue de mis grandes... O ha sido de mis grandes amores en la vida, ¿no? Los cómics. ¿Y volviste a hacer después un programa de cómics o...? Nunca he vuelto a hacer un programa de cómics. He hecho programas de videojuegos. He hecho un programa sobre... Solo sobre Star Wars. Tenía un podcast que era solo hablar de Star Wars. Qué chido, qué chido. Sí, sí. Un ultra geek. Ultra. Pero me gusta irle moviendo, ¿eh? Me gusta que nunca he repetido algo. Ok, ok. O sea, creo que sí es algo que me... Pues que como reto mío, en mi corazón, me lo he puesto de no repetir. Regresemos a la parte esta de Radio Week. ¿Cómo es el salto a la radio comercial? Yo ya estaba... ¿Dónde empezaste? ¿Cuál fue la primera estación? Ahí estábamos produciendo varios a la vez. Estábamos haciendo... Yo creo que en esa generación de radio, no es porque me haya tocado conocerlos, ni porque los quiera presumir, ni mucho menos. Pero creo que había... Esa generación que a mí me tocó, era gente bien padre, bien divertida, que ahorita tiene muchas chambas muy profesionales y llevan ya años haciendo lo que hacen, ¿no? Radio. Por ejemplo, Héctor Padilla no dejaba de hacer radio. Estuvo en RMX, estuvo en W muchos años. No ha dejado de hacerlo, ¿no? Que continuaron esa línea de trabajo. Ajá, que me parece así admirable. Este... Y esa generación se estaba haciendo, pienso yo, muy buena radio en la WIC. Ok. Había unos programas muy divertidos, ¿no? Era una radio estudiantil, donde pues llegaban unos güeyes que les gustaba el bass. Ajá. Hicieron un programa de bass. Tenían un programa de bass. ¡Ja, ja, ja! Y luego los que entraban eran... Y luego entraban unos darks. Hacer el programa... El programa gótico. Más denso, ¿no? Así que... Hoy vamos a leer un cuento de 75 páginas de Edgar Allan Poe y vamos a escuchar esta rola. ¡Ja, ja, ja! Para ti. ¡Qué chingón! La hora más densa. Pero es un lugar padre para experimentar, ¿no? No, padrísimo. Fue increíble. Fue increíble. Y eso me parece que la universidad les dio esa oportunidad de poder hacer. Sí, sí. O sea, es eso de forma comercial, pues está muerto, intenten hacer. Sí, sí, sí. Tuvimos la fortuna de que se nos estimulara mucho el lado creativo. ¡Qué chingón! Este... Y de que... Pues no nos metimos en tantos problemas como yo pensaba que nos podíamos haber metido, ¿no? ¿Y de esa generación hay banda con la que seguiste trabajando después en radio? Con Héctor. No, en radio no. En radio no. En radio no. A ver, ¿a quién de la WIC? No, 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 no. Sí, sí, sí. Espérame, espérame, espérame. De la WIC coincidí más adelante con mi amigo Israel Pérez. Ok. Con mi amigo Antonio Reyes. Es que... En radio también ellos. En radio, en radio, en radio. En radio. Con ellos en WFM. Ah, en WFM. Yo estuve un mini ratito en WFM. Como dos semanas. Ah, ¿en serio? Qué cagado. Pero fue también a través de la WIC porque me... Ah, ya puedes decir que estuviste en WFM. No, porque estuve en las instalaciones. No, 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 no. Fíjate que siempre me habría gustado haber grabado algo para WFM. Ah, está cagado. Y era como bastante... No sé, tenemos... Eran... Muchos morritos escuchamos WFM, ¿no? Sí, claro. Y era como la única radio... Al menos en esa edad cuando... Al menos para mí cuando me agarró el 15, 17, 18... Que estaba bien chido, ¿no? Yo fui mucho más de W que de Rock 101. Ah. Como que a Rock 101 no le agarraba yo la onda. No, a mí me gustaban las dos, pero sí... Rock 100 era más denso, ¿no? Ah, era más de... Así como que la verdad estaba muy niño. Ah, jajaja. Y la verdad es que era como que sea... Sí, 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 sí. No, no le agarraba bien la onda. No, yo sí era de WFM, la entendía mucho mejor. Ya, ya. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? ¿En W? Pues ayudando como... No, a cargar cintas y tal. Claro, o sea, estuve dos semanas. Fui asistente del estudio. ¿Qué chingón? Sí, sí, sí. Fui asistente del estudio ahí en... Pues donde están todavía en Tlalpan. ¿Y luego ya fue radioactivo? Luego de ahí fue radioactivo. No, es que ahí... ¿Radioactivo cuando a qué año empezó? ¿Radioactivo la estación? ¿Estación? 92 o 93. Ah, cabrón. No me acuerdo. Es que por ahí ya ves que hay un año perdido de radioactivo, ¿no? De Max. Sí, ah, claro, claro, claro. No, pues es que no estábamos contando el año que trabajamos antes de que saliera o algo así. Entonces movieron el aniversario y se comieron un número, o aumentaron un número. No me acuerdo cómo estaban. Ok. Eh... ¿Quién estaba en ese proyecto inicial de radioactivo? El radioactivo... Porque tú estabas... Eras ahí lo que todo productor, ¿qué hacías? Yo entré a radioactivo en el año 99 como productor. Ok. Se abrió una vacante a partir de la salida de Don Polo Tobón. Es uno de los mejores productores de audio que han existido y existirán en este país. Ok. Este... Es un buenazo, un buenazo y es un amigo que te... Qué chido, qué chido. Que te... Que te... Que te... Sí, escucharte grabado por él, pues es otra cosa. Que tiene como un micrófono soviético que está en una cubeta en su estudio y dices, wow. Wow, qué chido. Y te dice, ah, no, esa es réplica. Pues ese no es el chido. Ok. Es que, wow, qué juguetes, qué juguetes. Esa parte de la producción, eh, las... ¿Quiénes eran las mentes creativas que estaban detrás de radioactivo? Es que tuvo varias épocas de radioactivo, ¿no? En pieza con Alejandro González Iñárritu y José Álvarez. Este... Ah, claro, claro. Yo lo sabía ahí de niño, a mí... Bueno, de niño no, de adolescente. A mí en la adolescencia, ya en la prepa, me tocó la transición de vial, que era una estación que yo ya escuchaba, a radioactivo. Ok. Me tocó cuando hicieron ese cambio y entró radioactivo y pues, no, se veía padrísimo. Se veía padrísimo, sí. Se veía padrísimo. Y aparte, tenía onda, estaba... Tenía mucha onda. Era... Me parece que fue como esa evolución de WFM de los ochentas a esta cosa. Sí. Los juguetes radioactivos, ¿no? Y pues, es que sí. O sea, como que... Yo no sé si lo podemos expresar correctamente a través de la historia, pero sí había una cosa como de mucha más represión, ¿no? Claro. Antes. Este... Sí, no, totalmente. No puedes decir wey en televisión. O sea, como que para cierta generación, arriba yo creo que hasta de la tuya, no se podían vestir de negro en la calle porque te paraba la patrulla. Claro. Que eran darks. Ajá. Era como que te llegaban a hostigar siendo chavo y teniendo ciertas conductas. No que hoy no pase. Sí. Pero está pasando diferente, creo. Sí. Y el proyecto este me parece que tenía este halo creativo alrededor, ¿no? Es decir, tanto los contenidos, los propios locutores que estaban en la estación. Sí. Y eran pues los que no eran, eran los renegados, los rebeldes, ¿no? Los que no eran de Televisa, los que no eran el gran corporativo diciéndole a los chavos que oír. Claro. Creo que con ese discurso la tiraron a una sensibilidad que por ahí andaba. ¿Tú entraste ahí de rebote o fuiste a buscar chamba ahí? Yo siempre quise trabajar en radioactivo también. Sí. Cuando la escuché dije, no, qué locura. Entonces un amigo trabajaba en pulsar. Ok. Él ya estaba haciendo carrerita como productor de audio. Estaba haciendo una carrera, pues le estaba yendo bien, ¿no? Y tú ya tenías tablas en eso. Yo tenía ciertas nociones. Yo era, no soy tan bueno como productor, la verdad. Ok. O sea, yo como diseñador de audio. Tú ya estabas, ya habías pasado previo por Radio Wiki y eso. Sí, pero en Radio Wiki nosotros editábamos en cinta. Ok, ok. ¿La calle era digital? No, nosotras, no sé, en mi salón sí éramos como meme de 800 güeyes viendo el mismo monitor así todos encimados, güey. Ok. Este, no, no había computadoras cuando yo estudié. Y cuando llegué a trabajar en radioactivo había un armatoste que se llamaba el Dayaxis. Ok. ¿Qué era eso? Que era como precursor de lo que ahora sería este, este software que se utiliza para música. No el Pro Tools, el otro, el que es de bloques. Ok. Se me está yendo el nombre. Fue en un software. Un precursor de uno de los softwares más usados ahorita que se trabaja con bloques. Ok, ok. Era esa madre la Dayaxis. No pude ni prenderla. O sea, había visto una Mac antes de esa Mac. Qué chido. Este, en la redacción de la revista Círculo Mix Up que acabé siendo yo redactor en jefe de la Círculo Mix Up. O sea, ¿nunca dejaste esa chamba? No, no, ¿de qué esa chamba? Yo de esa chamba me fui a radioactivo. Ok, ok. Yo era, yo de escribir en las reseñas en la Círculo Mix Up de discos me pasaron a ser jefe de redacción. Fue una chamba padrísima, de las que recuerdo así con más, más, más cariño. Pilar y Mauricio me trataron siempre de... Y reseñabas ahí, este, discos nuevos. Discos nuevos, hacía muchas entrevistas, diario tenías que ir como a una conferencia de prensa. Ah, qué chingón. Este, a una entrevista. Directamente con los artistas. Con los artistas. Era muy padre porque... Se tocó ahí entrevistar un chingo de bandos. Y veías de todo, güey. O sea, me tocó ver Shakira cuando Shakira estaba presentando así, no me acuerdo, alguno de sus clásicos, el 10 descalzos. Ok. Si la estoy regando, díganme, pero... O sea, el disco del 99 de Shakira. Ok, ok. O no me acuerdo si fue un MTV Unplug, algo así. Vaya, cuando Shakira no era la dimensión de la estrella mundial que es hoy, ¿no? Me tocó ver, este... Savage Garden. O sea, te tocó ver. Te tocó ver así lo que estaba en ese momento. Está genial. Era muy divertida Chama, muy bonita, porque además la oficina de la Círculo Mixup estaba en Emilio Castelar, en el área de Polanco. Ok. Y me fue muy divertido y placentero aprender a comer alrededor de Polanco, porque tiene su ciencia, ¿no? Cualquier trabajador lo sabe, güey. Ah, sí. O sea, Polanco es padrísimo, pero pues no puedes comer. O sea, para la banda que trabaja ahí, es muy difícil el momento de la comida, porque hay lugares como súper caros que no hay... Claro, no te da el... Entonces tienes que ir descubriendo los secretos, ¿no? Eso te lleva como al Túrix, por ejemplo, ¿no? Sí. Los tacos de Cochimita que están ahí. Sí, 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 sí. Que bueno, aprender a comer así en Polanco, porque hay lugares muy sabrosos. Sí. Pues es de las cosas más divertidas, ¿no? Entonces la banda de la oficina, pues también es otra Chama que es muy bonito compartir, ¿no? Como te dicen, güey, vamos a comer acá, güey. A ver. Tacos de acá. Vamos a las ensaladas de acá. No, no mames puta, ensaladas. Bueno, pero pues es que, güey, es fin de quincena. Sí. Tenemos 30 varos y solo lo vamos a lograr con las ensaladas. Oye, y bueno... Ya perdí mi chela. Está allá abajo. Y ahí el tema con que estando en radioactivo, ¿hacia dónde evolucionaste? ¿Cómo llegaste a reactor? Ah, en radioactivo, a través de este amigo me recomendó cuando se salió Polo Tobón, me recomendaron a mí para producir en radioactivo. Claro. Pues le entré a los trancazos en el estudio, pues aún sabiendo que no tenía la preparación, ¿no? Ok. Este... Ahí aprendo a... Como el meme de cuando mientes en tu currículo, ¿no? Te va bien. Sí, sí. Este, pero pues sí, lo que tenía era buenos guiones y pues de ahí fue donde me fueron agarrando. Ok. Aprendí a sacar la talacha en otra computadora que se llamaba Dalet, que era un software francés para edición sobre todo de comerciales. Eran como las primeras herramientas para hacer comerciales y programar comerciales al aire que se utilizaban. Entonces esa tuve la gran ventaja de que corría en PC. Ah, chulo. Y en mi casa mi papá usaba pura PC. Ok. Entonces me dio a la PC si le movía. Y eso fue lo que me hizo el paro. Te salvó. Entonces yo sacaba muchas talachas en el estudio que eran de Dalet. Ok, ok. Y ahí ya le empecé a agarrar la onda como a los tres, cuatro meses. Dormía en el estudio. O sea, dije güey, o me aplico o me van a correr. ¿Cuántos años estuviste ahí en Radioactivo? En Radioactivo entré a los... Estuve del 99 que cerró en el 2004. Ah, cerró en el 2004. 2004. ¿Y de ahí el reactor? De ahí el reactor, este... Le dan a nuestro... Porque se movió gente de Radioactivo para allá, ¿no? Estaba... Rulo se fue para allá. Rulo se fue para allá. Nos fuimos un equipo grande, este... ¿Sopas también? Sopas. Bueno, un equipo grande, pero que éramos, creo que nada más el Mañanero. Mmm. Tuve el privilegio de ser uno de los doctores del Mañanero en Radioactivo, pues que era el programa de la mañana y era como de los grandes, este... O sea, no, no dejaban que cualquiera estuviera en la mañana. Claro, claro. Te la hacían cansada. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Rulo y Sopas? Pues la... Hubo muchas alineaciones. La primera... Siempre estuvo Rulo. Ok. Siempre, siempre en la vida del Mañanero. Ah, el Cha también pasó por ahí, ¿no? Cha estuvo por allá también. La alineación que... El equipo que nosotros alcanzamos a conformar y que nos iba muy bien, este... Fuimos Cha, Sopas, Rulo y yo. Ok. Una vez nos citaron a una junta, este... Eric Martino y José. Ah. Con la comida. En un lugar de hostiones que había por... Por el parque de La Bombilla. Ok. Ahí por Avenida de La Paz. Sí, sí, sí. Es el parque de La Bombilla ese, ¿no? Creo que sí. La iglesia está en Carmen. Ajá, ajá, ajá. Ahí por Avenida de La Paz. Y nos... Y nos sientan en la mesa y nos muestran una gráfica. ¿Qué era? ¿Del rating o qué? Sí. Y... Pero los güeyes además... Bueno, nos muestran una gráfica. Y nos dicen, pues, güey, así está el pedo. No, man. O sea, todos así de chale. O sea, iba para abajo. Sí. Ok. ¿Y debido a qué? No, pues los ojetes la tenían al revés, güey. Ajá, ajá. O sea, nos habían citado como para felicitar al equipo de que... Qué chido. De que habíamos, este... Pues, de que ha formado... O sea, tuvimos muchas fortunas y muchas satisfacciones con ese programa. Ah, le iba bien, ¿no? Nos fue muy bien. Tuvimos la gran dicha... Aparte, eso era del INER, ¿no? No, no, no. En radioactivo, el mañanero... El mañanero en radioactivo era de... No, de... De Grupo Imagen. De Grupo Imagen. Sí. De Grupo Imagen. Y ahí tuvimos la dicha de... Pues, que sí, derrotamos a toda la competencia. Qué chido. Todo el tiempo. Que aparte, ahí, competían contra... En esos horarios, contra programas de... Los clásicos de noticias, ¿no? Los clásicos de noticias, sí. O sea, este... Gutiérrez Vivo... Sí. Sí. Nunca pudimos, como, llegar a eso, pero a los programas mañaneros de la radio juvenil les pudimos ganar. O sea, a los programas de nuestro formato, ¿no? Claro, claro, claro. No, derrotar la maquinaria de las noticias... Sí, sí, sí. Nadie puede, ni podrá, ni ha podido, ¿no? Es imposible. Pero, bueno, pues, eventualmente jalaron muchos targets que quizá no eran solamente los chavos, ¿no? Sí, sí, sí. Un espectro mucho más grande de personas que chaban ellos. De ahí se acabó Radioactivo en el 2004 y nuestro buen amigo José Enrique Fernández, quien fue programador durante muchos años de Radioactivo, lo nombraron, este... Director de emisoras. Ok. En el IMER. Ok. Y ahí empezó lo de Reactor. Y ahí empezó lo de Reactor. Ajá. Y, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en Reactor? Siete años. Siete años. Pasadora, por ahí escuchaba en una entrevista a alguien que hizo de Vice sobre... Ni recuerdo que en entrevistaron, igual que fue a tío, platicaban sobre esta transición de los locutores de radio clásicos hacia el mundo del podcast, ¿no? Empezaron a migrar y empezaron a hacer cosas. O Layo se fue, ¿no? Sí. Hicieron este proyecto de convoy y... ¿Cómo ves eso? O sea... No, me encanta. Es el futuro, ¿no? O es solamente una cosa de transición, porque el radio... El radio, me parece que son de estos medios que ha sobrevivido, ¿no? A través de los años que la gente sigue escuchando radio. Sí, sí. Pues a mí las versiones digitales de lo que se pueda hacer me parecen maravillosas todas, ¿no? Y celebro que todas existan porque, pues, se atomizó la cultura, ¿no? Lo dice muy bien mi querido amigo Camilo Lara. Se hicieron grupos más chiquitos, ahora todo, ¿no? Eso es bueno y malo por muchas cosas. Creo que hay que actuar rápido y no pensar tanto si es bueno o malo, nada más verlo. Claro. Y trabajar para ello. Entonces, equipos que están haciendo... Ahora vienen como muchas empresas nuevas de podcast que van a empezar y que van a hacer cosas padres. ¿El proyecto este que estabas de Puentes era un podcast? Era un podcast, era una comunidad de podcast muy inspirada por Image Comics, donde Puentes no es dueño de ninguno de los programas, sino que cada autor del programa es dueño de su programa y se lo puede llevar a donde quiera. Ah, está padre. Nosotros lo que hacíamos era una colección de programas de gente padre que nos interesaba, que nos caían bien y que... Es lo que quiero decir, ¿de qué iba tu programa? ¿Tenía nombre el programa? Nuestro programa se llamaba Alianza Rebelde y era de... Alianza Rebelde. Lo que hicieras. Tenemos acceso hoy día por suscripciones muy baratas a programas que te gustan, de creadores que además van a poder ganar dinero de eso. Claro. Es bien importante apoyarlos como... Pues sí, como apoyar a la gente creativa. Claro, claro, claro. ¿No? Apoyar con dinero a la gente creativa durante muchos años. Te ha tocado en el medio, pues te piden creatividad a cambio de nada o a cambio de exposición o a cambio de... Sí, sí, sí. A cambio de... Totalmente. No sé, es difícil trabajar así y es difícil en algún momento tener tú que acabar haciéndoselo a otro. Claro. ¿No? Yo peleo un poco para nunca tenerle que hacer eso a nadie. Claro. De encargar creatividad sin pago. Sin pago. Oye, ya vamos como para la recta final. ¿Qué viene para Julio? ¿Dónde te sientes más cómodo? Escribiendo, este... radio... ¿Qué hay? No sé. No sé, estoy terminando... Está chido porque... ¿No? Sí, estoy... La vas jugando ahí. Estoy terminando mi tercer libro. Este... Vi uno que estabas haciendo ahí como de solideros o de... Ese ya... Ese lo saqué en el 2010. Órale, órale. Que fue como... Sí, como un estudio de cultura urbana. Qué chido. Para... Para la Random House. Que ese proyecto lo agarré para poder publicar mi primera novela. Órale, órale. Se llama Yo Soy Constantinopla y salió ahí en Random House también. ¿Cuándo? Este... Estoy por terminar mi tercer libro. Qué padre. Estoy haciendo eso, sí. Ya, ya mero, ya... ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Estás escribiendo detrás del micrófono? Pues es que siento que todo es lo mismo. Ok. O sea, todo para mí... O sea, es como mover diferentes partes del cuerpo. Ok. ¿No? Pero me gusta todo. Lo disfruto todo. Mi día... A veces es muy raro porque... No sé, tengo que grabar un comercial en la mañana. Este... Venir aquí un rato en la tarde a ver qué se ofrece y luego irme a escribir. Ok. Pero... No hubo como una... ¿Y el radio, por ejemplo, regresaría si hubiera alguna chance o eso? Sí. Si hubiera chance, sí. Y en algo que te guste también. Sí, sí, sí. Y en algo que... Pues te paguen. Porque... Altega que me guste. Es que... Es que... Es que... O sea, llega un rato a la vida en el que tienes que pagar el recibo de la luz. Claro, güey. O sea, en que no puedes este... Sí, sí, sí. Recibir producto a cambio de... De exposición, güey, para que te vean. O de exposición o de tu trabajo. No, y... Yo no estoy en condiciones el día de hoy de... De... De poder hacer eso. Es un momento en la vida en el que... En el que tal vez estás más protegido por tus padres o por... Claro. Tal vez tu pareja o tal vez alguien te está echando la mano cuando puedes hacer ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Pero llega un momento en el que pues ya eres jefe de familia y te tienes que hacer responsable de una serie de gastos. Claro. Que no puedes así tan fácil decir, ah, voy a hacer un programa gratis todos los días. Sí. Oye, pues llegamos ya ahí al final de la entrevista y siempre concluyo con esta pregunta y es... Literalmente si tú estuvieras del otro lado de este podcast a chicos que en realidad esto fue pensado para jóvenes creadores. ¿Cuál sería la recomendación de Julio para alguien que quiere empezar como, no sé, escritor, guionista, lo que sea? Pues mira, para escribir, o sea, si alguien quiere hacer una novela, si estás pensando, quiero hacer mi novela, mi consejo es que para poderlo lograr te vayas estableciendo metas pequeñas que puedas cumplir en una semana. Ok. Y que las termines, metas pequeñas. Terminar una novela es neta cavar un túnel con una cucharita de té, güey. Te vas a tardar un chingo. Un chingo. Hay mucha gente a la que le gusta más publicar que escribir. Ok. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué te gusta, publicar o escribir? Claro. Primero empiezale por ahí. Si lo que traes es prisa de publicar, hay maneras de publicar. Muchas. Ponte algo sencillo de publicar. Ok. ¿Pero qué quieres? Escribir, eso es otra cosa. Ya, ya. ¿No? Ahorita la pregunta que yo me hice, por lo cual me tardé tanto. Es un buen tip, la verdad. Tareas pequeñas. Primero, ¿de qué va la novela en tu cabeza? ¿Qué quieres contar? ¿Qué traes ahorita que quieres contar? Pum. En una hoja. No hay más. Termina esa hoja. De esa hoja, vete a la tarea que sigue. ¿Cuántos capítulos quiero tener, no? Pues quiero tener un capítulo en el que presentemos a los personajes de esta manera, voy a presentar mi universo de esta manera, voy a hacer esta puerta de establecimiento de nuestra realidad para pasar de ahí al segundo acto. Ok. Luego, en el segundo acto, ¿cuál va a ser mi conflicto central, güey? ¿Cómo lo voy a vender, el conflicto central? Ok. Acuérdate que el segundo acto es el corazón del pedo, ¿no? Ahí está el... Ajá, ajá, ajá. El que pacho. Ahí está el pedo. Lo puedes mover de lugar. Eso es lo divertido. Y, por último, ¿cómo vas a terminar? ¿No? ¿Cómo te gustaría? Imagínate el final. A veces hay que empezar por el final y eso está bien. Claro. O sea, este, si tienes el final, si tienes en tu corazón el final de algo, escribe el final y luego vas haciendo las otras partes que lo conecten al principio. En fin, pones la flecha y luego le pintas el... Creo que la gran ventaja de escribir una novela, por ejemplo, es que puedes regresarte muchas veces a coser las piezas para que no se note dónde está. Pues eso es una cosa que además tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa creativa yo diría cositas pequeñas, tareas pequeñas que puedas ir cumpliendo fácilmente. Porque si dices, voy a escribir una novela de 400 páginas, el susto es muy grande. Hacer eso. Así nomás de jalón. O sea, ver... Claro. Si ver una página en blanco, te pones nervioso, ver 400 al mismo tiempo en tu cabeza, pues te vas a hacer daño. Sí, sí, sí. Te vas a lastimar. Entonces, tareas pequeñas que puedas ir cubriendo en plazos cortos. Claro. Y... Pues a mí sí me sirve mucho lo del lugar, ir a un lugar específico a hacer eso. O sea, a aislarte y... Yo tengo... Yo no puedo trabajar en casa. Ok. Estoy muy cómodo en mi casa. Están todos mis cómics... ¿Quieres una oficina? Tengo... En la casa tengo un estudio. Ok. Pero está lleno de historietas y de libros. Entonces... Ya nomás acabo el nuevo Hombre Araña. Es mi obligación estar al corriente con el Hombre Araña. Claro, claro. Me pongo al corriente con el Hombre Araña y le doy... Te sigues así toda la tarde. Claro. Y hay muchas distracciones para mí en ese espacio. Que es donde además me siento muy cómodo. Entonces tengo que ir yo a un lugar que para mí es una cafetería. A mí me funciona escribir en cafeterías. Hay a quien no y eso es también cada quien. O hay quien se va a la playa a un retiro tres meses. Y eso le funciona. Si eso te funciona. Si ese lugar específico te funciona para que las cosas... Para que tú te sientas cómodo escribiendo. Cómodo escribiendo es un estado mental de la conciencia. Tienes que sentir cómodo escribiendo que es una cosa muy específica. Ok. Que es física. Que es este... Sí, sí, sí. Del corazón. Este... Yo tengo que ir a un lugar y... 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 Gracias por ver el video.